No te preocupes No te preocupes, esta vez voy a estar bien Debo aceptar que esta vez si te perdí Tú lo admitiste que de mí ya estás cansada Y te arrepientes de haberte fijado en mí Y si es así, no te vuelvo a molestar Debo pagar el error que cometí De haber caído en tu trampa como un ciego me metí En un cuarto de mentiras donde no pude salir Hoy dices muy orgullosa que ganaste y yo perdí Pero un día tarde o temprano tú te vas a conseguir A ese que va a cobrarte eso que me hiciste a mí Yo nunca quise que lo nuestro terminara Tan de repente es muy triste para mí Ya que me dejas solito Voy a marcharme del pueblo donde nací Yo nunca quise que lo nuestro terminara Tan de repente es muy triste para mí Ya que me dejas solito Voy a marcharme del pueblo donde nací Solo me llevo una foto que me recuerda de ti La que tú me regalaste cuando yo te conocí No hay reproches de mi parte Tú ganaste y yo perdí Solo me llevo una foto que me recuerda de ti La que tú me regalaste cuando yo te conocí No hay reproches de mi parte Tú ganaste y yo perdí Y ahora mismo te conocí Tú ganaste y yo perdí 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 Tú ganaste de mi parte Tú ganaste y yo perdí